Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay ni un milímetro de piel donde no estés, siempre tú. Nadie sabe hacerme frente con un beso diferente que despierte mis instintos como tú. Nadie conoce el mecanismo de este amor. Tú, sólo tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Si tu historia es ya mi historia, tu memoria es mi memoria, ya no puedo distinguir si yo sin ti. No queda un atomo de mí donde no estés, siempre tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Gracias por ver el video.